La danza es un elemento que dinamiza la vida del hombre y la mujer de múltiples formas. La sitúan como una de las artes más ricas del mundo en cuanto a expresión y dinamización, pues mediante su conocimiento se puede inferir la dinámica de las diferentes culturas y regiones y mediante su práctica es posible redimensionar la expresividad cultural de todos los pueblos. Muy buenas noches, respetable público que nos acompaña. Estimados ciudadanos, adultos, jóvenes y niñes de nuestro muy querido pueblo de San Mateo y Onosotlán, exautoridades presentes, distinguidas personalidades y amigos que nos acompañan de los pueblos circunvecinos, es para nosotros un gran honor contar con su agradable presencia en nuestra primera festividad en honor a Santo Niño Jesús de San Mateo. Hoy jueves 5 de enero, reunidos en esta explanada a nombre del Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional 2023-2025, se agradece infinitamente su presencia. Sean ustedes bienvenidos para ser partícipes del programa sociocultural con la participación del grupo de danza folclórica de Nyoaz, del municipio hermano de San José Tenango, alternando con la voz de El Charrito para amanecer este evento preparado para ustedes con mucho cariño y así darle mayor realce y emotividad a esta festividad. Como número uno tenemos ofrecimiento al festival por el ciudadano Magdaleno Cabrales Fereda, Presidente Municipal Constitucional. Muy buenas noches, ahora sí estamos en fiesta y con alegría. Muchos lo decimos, amigos de San Mateo, somos coordinarios, yo, primeramente ponemos el primer lugar, el primer lugar es Dios. Un abrazo más a Dios, Jesucristo que es el mejor. Porque es una alegría estar con él, porque estamos acá, de fiesta. Y la alegría, lo recibo, recibimos con los brazos abiertos, de este honorable ayuntamiento, con un honorable camino, que es el único, víctima municipal y respetable mesa de vecinos, los municipios vecinos, hermanos, que vienen de San José Tenango, y diferentes lugares también, es recibir con los brazos abiertos. San Mateo es la fiesta patronal, Dios es tan inteligente, y nos da la salud, la alegría, la armonía de COVID-19. Gracias. Escuchar los mariachis, cantar con el alma, sus lindas canciones, oír cómo suenan esos guitarrones, y echarle un tequila con los valentones. El jarabe tapatío, el son de la negra y el tranchete. Rorica Mundenjoa. Brindemos fuertes aplausos. ¡Gracias! ¡Viva! ¡Gracias! 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 Los grandes jovenazos que están estudiando el folclórico ¡Gracias! ¡Ahora somos ya los que nos va a atacar desde el lado! ¡Otro que invita por ahí! Gracias por ver el video. Negrita de mis pesas, ojos de papel dorando, negrita de mis pesas, ojos de papel dorando, a todos los días que sí, pero no te fijas cuando así me dijiste a mí, por eso vivo pelando. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. 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 Con toda esta gente hermosísima Especialmente vamos a mandar saludos Para nuestro amigo, el síndico municipal Aquí está nuestro amigo Luis Ayola y familia Claro que sí Poquitos, pero segundos Ahí estamos, ahí estamos, compadito A ocho de caritas, a ocho de los queridos Llegó nuevamente una niña ¿Quiere bailar? ¿Quiere cantar? ¿También? ¡Ok, Mackey! ¡Vámonos con el charrito! ¡Seguimos! A ver todos los niños que se quieren acercar ¡Ahora se vengan! ¡Supresa a ver todos los niños que se quieren acercar! ¡Eh! 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 Todos los niños que se quieren acercar ¡Ahora se vengan! ¡Un centro! ¡Eh! ¡Eh! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Ahí está, ahí está la gente bonita ¡Aplausos! 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 Si les crees, yo no, yo te juro que yo no, son puros puntos de volar, tú me crees que creerá, yo te lo juro que yo no. La verdad es que no te venden, a todos los niños, a todos los niños, a todos los niños. Si les crees, yo no, son puros puntos de volar, todas las marcas de fin, as tu me crees, yo no, son puros puntos de volar, tú me crees que creerá, yo te juro que yo no, son puros puntos de volar. Mira mi violeta que yo no fui Mira mi violeta que yo no fui Tu tienes que decir un link ¡Hey, hey! ¡Latamos, balas, balas, balas! ¡Vamos! 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 ¡Abracitos! 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 ¡Echa! 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 ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Ven! 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 ¡ ERF! ¡Ven! ¡Echat! ¡ Arnold! Si te vienes a acordar, las malas de mí, andas todos a volar, y les quedé con vos. Todo me dice mi corazón, que tienes cara de chongos, así te dicen el dolor, y me dicen que era, hay malas que yo no fui. La vida de mi corazón, que tienes cara de chongos, así te dicen que es bien la amina. Hey, hey, anda, 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 anda. ¡Gracias! 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 ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! Matadras tomadinas ¡En hace reforms! ¡Gracias! 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 Hermanos y hermanas de León de Santitán, Oaxaca 100%, echándole a los queridos para acá. Oiganos, mirenos, 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 piensen, es una historia más aquí en nuestro municipio, el subclórico. Música Sacando pulvino, sacando pulvino, papáres, en los tres estamos, mirenos, mirenos, mirenos. Que templo, que coalición de esta región, Mazateca 100%. Aplausos, aplausos. 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 ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Eso es ahora! ¡Sacando por el vino! ¡Padre! ¡Flajando por! ¡Dante brujilas que nos vemos! ¡Eh! ¡Padre! 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 ¡Ven aquí, señor! ¡Sigue en el trono! ¡Sigue en el trono! ¡Que sale en el trono! ¡Alguien es el trono! ¡Porque yo quiero historiar! ¡Que sale en el trono! ¡O puta vaga! ¡O chiquito! ¡Porque yo quiero historiar! ¡Sigue en el trono! ¡Sigue en el trono! ¡Sigue en el trono! ¡Qué rosa! ¡Qué rosa! ¡Qué rosa! ¡La ambas amiguitas! ¡En esta bellísima noche! ¡Sigue en el trono! ¡Sigue en el trono! ¡Sigue en el trono! ¡No! 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 ¡ ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Qué son! ¡Qué son! ¡Tiren, tiren, vamos a ver! ¡Gracias por 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 ver! Bien, toca el turno de escuchar las palabras del profesor Luis Loyola Soriano, síndico municipal, a quien brindemos fuertes aplausos. A continuación. Así también va a ser entrega para los jóvenes, algún representante de jóvenes, va a ser entrega a otro pequeño obsequio para el club de danza del Yoha. Gracias, gracias por todo su participación. Es el turno de escuchar al ciudadano Magdaleno Cabrales Pérez, presidente municipal constitucional, a quien brindemos fuertes y calurosos aplausos. Bueno, apreciando el público y distinguido personalidades, que hoy se nos honra al controlador de presencia. Un reconocimiento, presidente de San José del Plango y su distinguida esposa, la del BIP, este corazón de San Mateo, un niño Jesús de San Mateo, lo recibo con los brazos abiertos y yo ahora sí. Gracias por estar en este evento, la directora de este gran evento, y los jóvenes talentosos, que muy emocionantemente lo vivimos en San Mateo. Cuentas con mi mejor apoyo, en cualquier momento que ahora sí, con este honorario ayuntamiento, estaremos compartiendo de la misma formalidad. Los quiero con mucho corazón, ante Dios, y ese es caminar juntos. Hermanos de municipios, los jóvenes talentosos, el gran joven talentoso también, buen cantante, motivador, mucho ánimo y éxito a la música. Muy, un aplauso para San Mateo, un aplauso, un aplauso para que se viva San Mateo, que lo vive con mucho cariño, lo recibe con mucho, ese corazón lo tiene San Mateo. Igual, el día que nos inviten allá, estaremos en la misma sintonía. Gracias, con mi honorable cayentamiento, la de RIC municipal, y apreciable público, igual, lo recibe con todo cariño. El día que nos inviten allá también, igual, vamos a cortar el granito de arena, de la misma forma. Gracias, y enhorabuena, directora del Vivo Deporte, y un aplauso, presidente, mis amigos, a mis padres. Gracias, y estaríamos con todo el trabajo. Gracias, mi abuela. Procedimos con el mensaje de cierre por la ciudadana Fausta Pereira Guizazola, regidora de Educación de este municipio. Brindemos fuertes aplausos. Bueno, pues antes que nada, contadora Mariel, le agradezco de todo corazón, ya que usted en ningún momento se negó, ahora sí con el apoyo de nuestro suplente, tuvimos la oportunidad de platicar sobre, pues, ahora sí, invitando a usted, ya que usted contaba con un club de danza de lluvia. Le agradezco de todo corazón, este, contadora, y, por igual, por su familia, que nos acompaña, aquí, el presidente, Luis Carrera, pues que nos también hace presencia de este acto. Y, nos también agradecemos al público presente, yo creo que porque en este momento nuestro santo niño Jesús de San Mateo va a derramar muchas bendiciones, incluso con nuestros jóvenes, para que sea la muestra de San Mateo, para realizar la cultura de San Mateo. yo creo que es la primera vez que estoy en esta mesa de presidio y espero contar con su apoyo en los, ahora sí, en las festividades que vienen. Esta fue la primer muestra que San Mateo quería ver, un cambio, un cambio que realmente compartamos con nuestros lugares inconvencidos. Yo le agradezco al presidente municipal, con el cabildo, yo creo que todos vamos, en cualquier momento vamos a necesitar de su apoyo y cuenta también como ayuntamiento de San Mateo, en su momento que en algo nos invite, pues ahí estaremos. y pues no me queda más que decirle que muchas gracias a todos ustedes y al club y también a los padres de familia que hicieron este esfuerzo. Muchas gracias y que tengan feliz retorno. así también va a ser entrega de un pequeño obsequio al charrito, la regidora de educación, fuerte el aplauso, va a darle un pequeño obsequio al amigo charrito de la voz Kids, fuerte el aplauso, agradeciendo a todo el público presente, estamos, bien, así invitándolos que la fiesta el cierre va a estar pidiendo sus teclados para que los que gusten seguir bailando, ayer estuvimos bailando todos amontaditos pero fue la fiesta, todos los que gusten sigue pidiendo sus teclados, entonces gracias, muchas gracias a todo el público y que buen espectáculo vimos hoy y esto vamos a hacer más consecutivo por parte del Ayuntamiento 2023-2025 enhorabuena, buenas noches y disfruten en la fiesta los que gusten bailar con el grupo Fidel y sus teclados nuevamente se les entera el agradecimiento a la presencia de este más nuevo evento por haber venido a compartir la alegría e intercambiar la vibra disfrutando de estos bailes en honor al Ayuntamiento Municipal Constitucional 2023-2025 les da infinitas gracias 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 Gracias.